Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que participes del seminario online Marina Abstracta. Te cuento que este cuadro lo realicé, por supuesto, con espátulas. Pero el fondo lo vamos a hacer con una herramienta especial, con una herramienta que te presento en el video. Pero si no la tenés, no te preocupes, seguramente tenés algo parecido en casa. Así que lo vamos a hacer paso a paso para que este cuadro salga buenísimo.